Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. India lanza ataques aéreos en Pakistán, contra lo que califica como objetivos terroristas, en grave escalada entre potencias nucleares. Pakistán acusa a India, de violar su espacio aéreo, con aeronaves enviadas desde la disputada región de Cachemira. La India justifica los ataques aéreos contra los supuestos campamentos terroristas, por la inacción de Pakistán contra dichos terroristas. Los hechos se producen dos semanas tras un atentado terrorista, que mató a más de 40 policías en la parte india de Cachemira. Reportes sin confirmar afirman que el ataque provocó 200 muertos entre los terroristas, mientras otros, sostienen que no hubo víctimas. Condenan a 11 años de cárcel a exministro israelí Gonense Guev, por espiar para Irán. El grupo de Lima, pide a la Corte Penal Internacional, considerar la grave situación de Venezuela. El grupo de Lima recalca que la transición en Venezuela debe ser pacífica, alejando el fantasma de una intervención militar. Asimismo, el grupo de Lima, pide de nuevo comicios en Venezuela y advierte a Maduro que si Juan Guaidó es violentado, el grupo responderá. Brasil insiste en que no considera en ninguna hipótesis, permitir que Estados Unidos use su territorio para invadir Venezuela. El periodista norteamericano Max Blumenthal, visita mercados en Caracas y niega informaciones de medios occidentales sobre caos en el país. Según Blumenthal, en Venezuela no habría carestía de productos básicos, y acusa a medios como CNN, de mentir sobre la situación venezolana. Blumenthal y gente como la politóloga española Arantxa Tirado, niegan caos en Venezuela, pero los opositores les acusan de estar pagados para hacer propaganda a Maduro. El periodista de Univisión, Jorge Ramos, acusa a Maduro de haber ordenado que le retuvieran en Miraflores, y requisarle la entrevista que le hizo. Ramos, asegura que Maduro abandonó el encuentro, tras mostrarle un vídeo en el que se ve a un grupo de jóvenes comiendo de un camión de basura. Ramos habría llamado Maduro dictador y asesino durante la entrevista, lo que supuestamente causó la reacción de Maduro. China tacha la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela, de interferencia en sus asuntos internos. China haya un gigantesco yacimiento de crudo y gas, que podría ser usado durante cientos de años. Un soldado israelí acepta pasar más de medio año en prisión, por torturar a dos palestinos detenidos. Declaran culpable de pederastia, al número 3 del Vaticano, el cardenal australiano, George Pell. Rusia afirma que Washington envía fuerzas especiales a Puerto Rico y militares a Colombia, para una intervención militar en Venezuela. Una ex empleada de Trump, demanda al presidente por acoso sexual. Los laboristas británicos, apoyan un segundo referéndum sobre el Brexit en Reino Unido. La campaña del senador demócrata, Bernie Sanders, reúne a un millón de voluntarios, y 10 millones de dólares, en 6 días. El progreso de la campaña de Sanders, está preocupando a sus oponentes de ambos lados del espectro político estadounidense. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pide la detención de Elon Musk, por violar acuerdo legal sobre su uso de las redes sociales. Concretamente, acusan a Musk, de dar a conocer en Twitter, aspectos de la producción de Tesla, sin la debida aprobación de los abogados de la empresa. Detienen en Alemania el juicio contra ex guardia de un campo de concentración nazi de 95 años, por su estado de salud. Buques de la Armada de Estados Unidos, vuelven a navegar por el estrecho estratégico de Taiwán. Indignación y disculpas en las redes, tras las burlas contra el hijo autista de Alfonso Cuarón. Trump arma revuelo en las redes, tras reírse de los ayudantes del líder chino, Xi Jinping. Acusan al gobierno de Buenos Aires, de realizar spots manipulados, donde siempre visita por sorpresa a la misma mujer pobre. Demandan a un pasajero chino que lanzó monegas al motor de un avión, para tener un vuelo seguro por superstición. Prisión sin fianza para el acusado de descuartizar y comerse a su madre, en Madrid. Sonda espacial soviética fallida, podría caer este año sobre la Tierra, medio siglo después de ser lanzada al espacio. Los científicos han confirmado al fin, que protones y neutrones no tienen la misma estructura dentro de un átomo, que fuera de él. Hay una ballena muerta de 8 metros en la selva amazónica, y nadie sabe cómo llegó hasta allí. Vídeo de la NASA del asteroide Ultima Thule, revela que no se parece a ningún objeto explorado. Una tormenta permite que ciudadanos de Malta, puedan pescar peces en las calles. Escocesa descubre al llegar a casa, que ha volado desde Australia con una pitón en uno de sus zapatos.